¿Y ustedes quiénes son? ¡Pueden parar ahí! ¡Pueden parar ahí! ¡Pueden parar ahí! Vengo porque me robaron el carro Lo tenía parqueado frente a la casa Hoy precisamente lo iba a vender ¿Quién es el propietario del carro? Soy yo ¿Y a quién se lo iba a vender? A un tal Giovanni Un millón de gracias Así que es Imagoa, ¿no? Es Imagoa Saludos a los dos hermanos El saludo será dado Ordenes Sí, sí, estamos bastante cerca del lugar Perfecto, nos dirigimos Oga, correcto Oye, dime, ¿ya te avisaron? Vamos a ver Esta es la persona que le iba a comprar el carro Sí, ese mismo ¿Y cómo lo contactó? Bueno, yo puse un anuncio en internet De que lo estaba vendiendo Y un día él me llamó ¿Fue el único que estuvo interesado en esa compra? No Había 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 Dos Uno o dos Uno o dos Bizer Yo necesito que usted sea lo más específico posible Mira, me llamaron Varios Pero Vinieron nada más que tres Dos hombres y una mujer ¿Y quiénes son? ¿Usted los conoce? No, no ¿Tienen sus contactos? No No A ver, pero Ellos no llegaron a su casa así de pronto, ¿no? Tienen que haberlo llamado por teléfono Sí, claro, claro Sí, sí, claro Por teléfono Ahí está el número Progreso El número es 542-2880 ¿Está seguro que esos fueron los tres números que se comunicaron con usted? ¿Está usted? ¿Está seguro? Sí, Lucía Yo voy Muchísimas gracias por la información Gracias Me acaban de mandar algo Que podemos comprobar con usted ahora mismo Dígame Dígame Si estas personas Son las que estuvieron en su casa Sí Sí Sí, eso no Son esas Son esas ¿Alguno de ellos sabía que usted iba a vender el carro a esa hora y ese día? No ¿Y se lo comentó a alguien más? No A nadie Sí El hombre del bar ¿Y quién es el hombre del bar? Nosotros hicimos todo el negocio del carro En un bar que está ahí Bueno, que Baisel conoce bien Nos sentamos en la barra Y el barman estaba ahí Ahí a A menos de De dos metros de nosotros Lucía Gracias, Aida ¿Y el bartender? ¿Eh? ¿El bartender? Ah, el barman No, no, no El barman no El barman es como si fuera mi hermano No, no Fíjese Yo meto las manos en la candela por él ¿Seguro? Seguro Pero ahora que usted lo dice Si él llevó un mecánico para que viera el carro Podría ser que Él El 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 Que íbamos a hacer el negocio Ese día El Mecánico ¿Y el mecánico lo sabía? Claro que lo sabía Si de hecho yo Yo le iba a decir A Baisel de De pasar a recogerlo ¿Y por qué? ¿Él ya no había visto el carro antes? No, no, pero hoy era la última jugada Y Yo quería que lo revisara No vaya a ser que me lo hayan canibaliado ¿Usted conocía bien a ese mecánico? Bueno, él tiene un Un taller ahí Como a dos cuadras de mi casa Yo le pagué Para que lo revisara La primera vez Y le iba a pagar ahora Pero bueno Claro Con respecto a las personas que estaban dentro del carro ¿Usted pudiera hacer un retrato hablado? ¿Del que iba manejándose? Porque al otro Ni la carga le vi Muchas gracias Muchas gracias Yo dejé el carro Frente a la casa Con la llave puesta Y fui a cerrar la puerta del garaje En ese momento sonó el timbre de la casa adentro Y fui Porque no sé Pensé que Giovanni me estaba llamando Para decir que no podía ir Y ahí Ahí fue donde me robaron el carro ¿Y quién no estaba llamando por teléfono en ese momento? Por teléfono, ¿no? Por teléfono Bueno, no sé Ya habían colgado ¿A qué hora fue eso exactamente? Eso fue Bueno, yo quedé con Giovanni Inverlo A las Diez Y media O sea que eso sería Diez o diez y cuarto Va ese ¿Cómo es posible que usted con tanta experiencia Haya dejado puestas las llaves en el carro para entrar a su casa? Nada Lo había hecho tantas veces La costumbre La costumbre es un monstruo ¿Cómo vamos? Ya tengo el espacio de hablar ¿Qué tal? Bien Creo que tenemos bastante información para comenzar a trabajar Bien By sale ¿No es así? Lucía Perdón Jefa Solo por las vacaciones decidido ¿Complacido Julio? Complacido jefa Bien Vamos a comenzar Permiso Adelante ¿Qué tal? Les presento a Pablo Él es el perito que va a estar trabajando con nosotros en este caso Mucho gusto Yo lo conozco ¿A mí? Sí No, Ana no Yo no lo conozco ¿Ah no? No Me pasó lo mismo Él es hermano de un oficial de guardia frontera que trabaja con nosotros en el caso de Drogas Es de Magua Un gusto Encantado No me responsabilizo por nada de lo que ha hecho mi hermano Bienvenido Gracias Ahora sí podemos comenzar Ya Entonces Tenemos que By sale Vendedor del carro y propietario Pactó Con Giovanni Para cerrar el negocio El comprador por supuesto Hoy a las 10 y 30 de la mañana By sale recogería a Giovanni justamente a esa hora Cuando llega el carro Que supuestamente sería manejado por Baisel Quien iba precisamente no era él Sino dos personas De los cuales no tenemos ninguna información No han sido identificados Ana por favor Aquí tenemos el retrato hablado De uno de ellos Estos agredieron y le robaron a Giovanni Ahora, ¿Cuál es el eslabón perdido? El vínculo El vínculo que existe Entre los agresores Y la transacción del negocio Importante a tener en cuenta Estas tres personas Intentaron también Comprar el carro Pero no lo materializaron Ahora Los únicos que sabían El lugar y la hora A la que se haría el negocio Son Alain el barman Y Lázaro el mecánico Bueno También lo sabían Baisel y Giovanni Sí Autorrobo Es una probabilidad Que no podemos descartar Aquí hay una cosa Al parecer en el sitio Que marcó la canina Había alguien escondido allí Esperando los dos Que venían en el carro Sí Que puede perfectamente Haber sido Alguno de los compradores El barman O el mecánico Pero también puede no ser Hay que esperar A que lleguen los resultados Del laboratorio Sí, pero aquí falta alguien Aquí falta la persona Que llamó al fijo de Baisel Cuando estaba sacando el carro ¿Ya pediste el registro de Texas? Ya Ernesto Fernández Carrillo Es el propietario del teléfono Que llamó al fijo de Baisel Exactamente a las 10 y 12 minutos ¿Qué tienes de él? En el 2019 Fue procesado Por robo con violencia Pero salió absuelto Esa llamada Pudo haber sido casual O pudo haber sido parte del plan Pero yo no creo en las casualidades Este es el punto Donde los autores Abandonaron el auto Y siguieron a campo traviesa Hasta llegar acá ¿Cuánta distancia hay De un punto al otro? Más o menos Kilómetro y medio ¿Cuál es la hipótesis de ustedes? Ellos se dirigían En el carro Hacia esa dirección Pero tuvieron tan mala suerte Lucía Que se tropezaron Con la patrulla Y fue cuando Giovanni Le fastidió El paso doble Miren Según las joyas Que encontramos En el lugar del hecho Ahí había De moto Y de auto Que se fueron Por esta calle Que está señalada aquí ¿Y saben por qué Nosotros lo sabemos? Porque camino A la carretera Más cercana Hay tres casas Cuatro Ajá Y un centro De trabajo Donde encontramos Un testigo El cual nos dice Que estaba dentro De una garita Sintió el ruido De una moto Que venía a tremenda velocidad Por poco arrolla un perro Y en sala Decirle Tengo cuatro cosas Y fue donde el carro Pasó soplado Con mucha velocidad Y si pasó A esa velocidad Por supuesto No pudieron ver Las características Del carro Amendrón azul Con matrícula Terminada en 04 Tenemos bollas de olor Del asiento del conductor Y del asiento trasero Y vamos a proceder A compararlas Con muestras Que tenemos De casos anteriores Esto es un proceso Que puede ser Muy largo O incluso Puede no dar resultado Vamos a utilizar Dos cámaras Para la mente Con dos perros En esta Trabajamos Con la huella de olor Del asiento del conductor Y en la otra Con la del asiento trasero Hay que tener paciencia Aunque el archivo De dolores Que tenemos No es todo Lo extenso Que necesitamos Hay lo suficiente Para varios días De trabajo Bueno Ojalá la suerte Esté de nuestro lado Ernesto Fernando ¿Quién lo busca? ¿Qué pasa, oficial? Eso me lo vas a decir tú ¿Puedo sentarme? ¿Tú conoces Este número De móvil? Sí Es mi número ¿Conoces a esta persona? No No lo conoces No Nunca lo he visto Pero hicieron una llamada Desde tu móvil A su número fijo ¿Cuándo? Ayer Como a las 10 de la mañana Mira, oficial Ayer yo estaba esperando A un amigo mío En el parque Que tenía que entregarle Un mandado Y le timbré a su casa Pero bueno Creía que le estaba Timbrando su casa Menos dicho Pero nada Cuando yo como tres timbrazo Colgué Porque me di cuenta De que estaba equivocado ¿Y qué pasó después? Nada Ya Cuando lo iba a marcar de nuevo Vi que venía Me hace falta hablar con ese amigo suyo ¿Cómo puedo hacer? Entre los vínculos de Ernesto No hay nada interesante Ninguno que se asemeja Al retrato hablado ¿Y entre los procesados El caso del que salió absuelto? Tampoco Tampoco Nada ¿Sabes lo que es esto? No, pero sí Creo que sé Por casualidad Son almendrones azules Con chapa terminal 04 Exactamente Mi ocupación Durante las próximas 24 horas ¿Tú sabes que Entre las huellas de dolor De la canina Y tus búsquedas Se va a resolver este caso ¿Ana? Buenas Giovanni Quedó en pasar a recogerme Pero al final nunca apareció ¿Y eso no le pareció raro? ¿No se preocupó? Le digo la verdad Óigame En esos días Yo tenía un polaquito Que me estaba dando Unos dolores de cabeza Que ni atrás ni adelante Daba yo pie con bola Ah, yo había sacado un 10 Para hacerle la media A acompañarlo Pero al final ya usted ve No es que me alegre Por lo que le haya pasado Pero ¿Hay alguna persona Que pueda probar Que usted estuvo aquí Todo el tiempo? Imagínese Yo contrato a alguien Cuando es un trabajo de fuerza Que tengo que esforzarme mucho Por lo general estoy solo Quiero mostrarle esto A ver si a esta cara Le suena de algo No, no lo conozco ¿Tú sabías que ese carro Se iba a vender ese día Y a esa hora? Sí Es que ellos estaban hablando aquí Y yo trabajando ahí A ver, yo no estuve Pendiente todo el tiempo De la conversación Pero en este giro Por muy discreto que uno sea Hay cosas que no se dejan de escuchar ¿Cómo es la cosa? 10 mil dólares en efectivo Y 100 mil nada más En la tarjeta Claro Y todo eso Todo eso está claro Pero yo no voy a llevar El dinero ese día Llévalo No, no, no Oye, yo quiero irme Para la casa Con ese dinero Sí, pero es que No te preocupes Mira, nada más Es montar en el carro Bajarte ahí Y dar la firma Más nada Y en el momento Que se iba a vender el carro ¿Dónde estabas tú? En mi casa Ese día no trabajé Finalmente el socio de Ernesto Confirmó que sí Que se vieron al parque A esa hora Pero tú no me dices Que Ernesto estaba como nervioso Lucía Ernesto No es trigo limpio Pudo haber estado nervioso O cualquier otra cosa Ojo No descarto Que sí tenga que ver Con el robo Y que el socio Sea una pala Como tampoco Descarto el del Barney Que haya sido Una simulación de delito ¿Y el mecánico? Yo no descarto el mecánico Fíjate Hay buenas referencias de él Pero había mucho dinero Moviéndose Sí El diablo empuja la mano Y realmente En esa mochila Había bastante dinero De los otros tres Que querían comprar el carro ¿Tienes algo? No No Son personas Sin antecedentes Están limpios No tienen ningún vínculo Que los relacione Con estas otras personas Bueno Continúa con la búsqueda Del carro entonces Buenos días Toma asiento Pablo Gracias Trabajando con la huella de olor Del asiento trasero La perrita Ana Marcó una muestra Una muestra que teníamos En casos falsos justicieros Del 2019 Que si no recuerdo mal Era un robo con violencia Daniel Ramírez Sarmiento No lo conozco ¿No? Ese no es el que venía manejando Y puede ser el que venía En el asiento de atrás Ya le dije que No le vi la cara Pero lo escuchó hablar ¿No? Si usted lo vuelve a escuchar Lo puede identificar De eso no le quepa La menor duda Entre los vínculos de Daniel Tampoco hay nada Pero ahora Lo más importante Los implicados en el caso Falsos justicieros La mayoría Continúan presos Por lo tanto Ninguno pudo ser El que iba manejando el carro Ni el que lo estaba esperando Exactamente ¿Qué tienes De los almendrones azules? Bueno Aquí está la relación Todavía les estamos Siguiendo el rastro Pero algunos Están fuera de circulación Otros han sido vendidos Todavía estamos trabajando En eso con la capitana Aida Bueno Ya yo he concluido Pero Aquí les traigo Unos amuletos Para la buena suerte Hanna Y Ana Ay Qué cosa tan linda Mira esa Gracias Claro que lo conozco Si es de lo peorcito Que tengo aquí en el sector ¿Es? ¿O era? A ver Cuando yo entré en el sector Él estaba preso Pero te puedo asegurar Que salió igualito O peor Yo he tenido que hablar Con él muchas veces Le he propuesto Muchísimos trabajos De todos tipos Y ninguno le conviene ¿Tú crees que le puedas Poner algún punto de apoyo En la cuadra Con tal de vigilarlo? Claro que sí Cuenta con eso Perfecto De todas maneras Yo voy a ir a hablar Con la presidenta El CDR Como si no hubiese hablado contigo ¿Sabes? Ya Ahora mira a ver Si esta cara te suena Como uno de sus vínculos Bueno De esta zona no es Pero voy a ver Si salta por algún lado Está bien Quédate con la foto Ok Entre las nueve y media Y las once de la mañana ¿Usted qué hizo? En el agro Sí Yo ahí Ayudo a los muchachos Le llevo el café El almuerzo ¿Pero usted los ayuda O trabaja ahí? Bueno A ver oficial Ellos me pagan No oficialmente Es que ellos me conocen a mí Desde que yo soy chiquitico Somos del mismo barrio Allí en la cuadra La gente me quiere muchísimo Entonces usted Lleva ahí bastante tiempo Sí Me he vuelto algo así Como que imprescindible Yo quisiera Mostrarle Este retrato hablado Tómese su tiempo Por favor No ¿No lo conoces? No ¿Estás seguro? Sí Ay un momento Por favor Ay oficial ¿Me puedo ir? Por favor Usted puede quedarse Un momento Solamente para tomar Algunas muestras Ay no me diga Que me van a pinchar Yo le tengo pánico a eso No, no, no Son sus huellas Ay usted Ustedes muy bonita Es muy bonita oficial Me imagino que vaya a tener A todo el mundo En la unidad Vuelto loco Yo Yo de que era chiquitico Jugaba al policía Y al ladrón En allí en la cuadra Con los muchachos Ay disculpe Disculpe Es que a mí Se me va el tour A veces Ese mismo ¿Usted está seguro? Seguro Es que tengo algo así Como incontinencia verbal ¿Sabe? ¿Puedo fumar? Sí Ay usted Qué amable Positivo Que comience La medida operativa Ay Qué cochina Esta grasa Por Dios ¿Grasa en el agro? No En un taller En el que yo ayudo también Imagínese Tanto tiempo Con hombres Llenos de grasa Dios mío Bueno mire Él es un poco Cabeza loca Es verdad Un poco contestón Pero en el fondo No es un mal muchacho Y un poco influenciable Eso sí Influenciable Déjame ver Si la entendí Usted me está queriendo Decir Que se puede meter En algún problema Llevado Por alguien más Sí Algo así Tengo entendido Que no trabaja Sí Eso es verdad Pero Pero también es verdad Que los vecinos Le dan algo de dinero Porque él les limpa El jardín Les bota la basura Mire Desde que yo soy Presidente del comité Él ha pintado Tres veces Los contenes De la cuadra Las personas Con las que se relacionan Bueno Los vecinos De la cuadra Normal Ni muy muy Ni Ni tan Y aquí no viene Nadie de afuera A visitarnos Mire Si lo ha visto Alguna vez Con alguien así ¿Estás segura? Sí Yo nunca he visto A esta persona Un millón de gracias No Por nada ¿Se siente mejor? Daniel ¿Sí? ¿Tú conoces a esa persona? Alio oficial ¿Cómo usted cree Que voy a conocer A alguien en este lugar? Que tenga buen día ¿Y ¿Y las huellas? Mañana Que tenga buen día ¿Y las huellas? Ya lo tengo El carro con chapa P034-504 Tiene como propietario A Pepe Lorenzo Que es un ciudadano Que vive en Santiago De Las Vegas Pero el carro No lo maneja él Lo maneja su yerno Que vive En la misma cuadra ¿A que no te imaginas De quién? De Daniel ¿Lo tienes claro? Todo claro Siempre con mucha precaución Con permiso Cuídate Cuídate ¡Gualdo! ¡Ey, ya va! ¿Qué tú haces aquí? ¡Gualdo! ¡Sal! ¡Sal! No te hartes pan para adelante Porque te juro por cachita Que aquí todo el mundo Se va a enterar Todo el edificio Se va a enterar De lo que tú y yo Para que tú sepas Quítate, mi amor ¡Oye, gordo! ¿Qué tú haces buscando A mi marido? ¿Quién tú eres? ¿Tú te busciste loco? Quedamos en vernos En diez días ¿Qué pasa aquí? Quiero mi dinero Oye Cálmate Cálmate No, no, si Yo estoy calmado Pero quiero mi dinero Ahora Pero es que yo el dinero No lo tengo aquí ¿No? No ¿Y otro lo tiene? Santiago Las Vegas Guarda eso Vamos a buscarlo Dale Compadre Pero es que yo me tengo Que ir a pinchar ahora Ah, no, yo no sé Inventa una diarrea Te dio el dengue Mira, a ver Pero vamos a buscar El dinero ese ahora Está bien, está bien Está bien, está bien Pero cálmate Yo voy a tallar Con el socio del carro Quédate No te vayas A ser el gracioso Espérame Casi siempre me salen malas Y las calles que están en candela Estoy pegado a esto siempre Todo el día No tengo tiempo para nada Me imagino Me gustaría cambiarlo Para lo nuevo Buenos días, permiso Buenos días, sí Necesito cerrar una carrera Pero para otro lado Tú nomás dijiste que era Para la pincha Ya sabía que eran vecinos Pero quería saber Si además se llevaban bien Este carro se está investigando ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oficial No tiene nada que ver Fui yo Es lo que me prestaba el carro A veces Pero Discúlpame compadre El último día Que me lo prestaste Yo metí la pata A este fondo Pero ahora mismo Uno de los tipos Con los que me metí en esto Está en mi casa Con una pistola ¿Y lo dejó salir? A buscar una parte El dinero que le toca ¿Este es el hombre? Sí Dime, Aida ¿El barman? ¿Con un arma? Lucía Espérate, Ana Explícame todo, Aida Lucía Por favor, entre a su casa Y quédese tranquilo Usted me va a abrir la puerta Y no va a hacer nada ¿Bien? Oficial Vamos Cummo Cummo Ayud Continúa Cummo Ayud Quédese B olla Alvarado Rico Pueblos An단 y con traficos cálmate cálmate yo no soy así pero por favor Yo me pregunto ¿Qué podría llevar un hombre que nunca ha cometido delitos A estar ahora aquí frente a mí? La tentación Cuéntame desde el principio lo que pasó A ver, ellos fueron al bar muchas veces Para hacer el negocio Pero bueno, no se ponían de acuerdo Y un día Giovanni se apareció con el mecánico Para que diera su opinión y poder regatear Llevo un momento En que miré al mecánico Y fue como si los dos hubiésemos pensado bien Aquí tiene mi teléfono En una ocasión le mostré esta foto Y me dijo que no lo conocía Ahora le voy a mostrar otra foto Para ver si usted Refresca la memoria ¿Lo conoce? ¿No lo conoce? ¿Y a este? ¿Y a este? ¿Y a este? ¿Y estos dos? Ellos son gente del mecánico Café Esta fue su única condición ¿Y la tuya? ¿Cuál fue tu condición? Que yo repartiría el dinero Titi Se te va el tuyo Tú sabes lo que me dijo Baisel Cuando yo le pregunté por ti Que tú eras un gran amigo de él Mírame Y que él metía las manos a la canela por ti ¿Qué crees que? No lo conozco Esa persona fue la que llamó al fijo de Baisel En el momento que ustedes Se estaban robando el carro Tiene que preguntárselo No me interrumpa Y a mí me da por pensar Que ustedes se pusieron de acuerdo con él No, pero usted está pensando mal Disculpe Mire Nosotros teníamos bien estudiado a Baisel ¿Me entiendes? El tiempo que se demoraba En cerrar la puerta del garaje Era un chance suficiente Para poder llevarnos el carro Si ese tipo llamó Se lo juro fue una casualidad Lo que pasa es que Todo estaba cuadrado Todo estaba cuadrado Dios mío Pero Giovanni se puso nervioso Y entonces Daniel también se puso nervioso Y lo atacó con un arma Sí, sí, pero Dani no quería hacerlo Dani Ay, Dios mío Lo habré matado Yo no sé Yo no sé Pero menos mal que no traje la pistola Porque si no Pero la cagaste La cagaste La cagamos Porque los dos Estamos metidos en esto Que no se se vaya el turn Que no se altera a mi mujer No se vayas a hacer el campanante conmigo Para que tú sepas que se te va el turn ¡Ay, coño! ¡Ay, lo pinché, Dani! ¡Dini, lo pinché! ¿No me voy a pinchar? ¡Sí! Daniel Te busca la policía Se me fue el turn ¿Dónde está el dinero? En casa de mi papá Y si es, yo quiero pedirle, por favor Yo les prometo que les voy a entregar todo el dinero Yo no he tocado nada Pero por favor no se parezcan con tanto aparataje Mi viejo es inocente y está solito No quisiera darle ese disgusto Alaima Antes de dejarse arrastrar por esa tentación Usted nunca pensó en las consecuencias que le traería A ese padre inocente que lo ama La camion de la mirada ¿Dónde está mi puerta? Estaba conmigo ¿Dónde está mi puerta? ¿Dónde está mi puerta? Para la mirada ¿Dónde está mi puerta? No lo es El Tribunal Provincial Popular El Tribunal Provincial Popular Por un delito de robo con violencia o intimidación en las personas a 12 años de privación de libertad. Lázaro Roberto Montero Cabrera Por un delito de robo con violencia o intimidación en las personas a 10 años de privación de libertad. Se dispuso el comiso del arma de fuego ocupada. Se condenó a los acusados a la indemnización de los perjuicios sufridos por la víctima del delito. Los bienes ocupados se devolvieron a sus legítimos propiedades.